Este fue el video con el que Flor Álvarez fue descubierta por su mánager actual. Observen a esta mujer. ¡Suscríbete al canal! Este hombre empieza a grabar. Pero los que no lo veíamos, éramos nosotros dos. Seguimos intentando flow. Hasta que llegó la repita, queríamos que fuera de por vida. Pero flow. Estoy llenado de vida y ahora está matándonos. Era sincero pero terminó mintiendo flow. Y todo lo que hicimos por amor. Y nada nos sirvió. Un revista y un concreto. Si teníamos un problema resolvíamos. Y si algo nos gustaba lo comprábamos. Pasábamos y llamamos, nos enamorábamos. Hasta que nos peleábamos. Todo cambió tan de repente. Y quedaron tantas cosas pendientes. Pero este cuento ya se terminó sin el feliz es por siempre. No queda nada de lo que fuimos. Tú ya estás. Así es el destino. No me encuentras atrás. Sigue tu camino. Nuestro ya estaba jodido. Pero no te lo entendimos, baby. No queda nada de lo que fuimos. Tú ya estás. Próxima es el destino. Así es el destino. No me encuentras atrás. Y en tu camino. Nuestro ya estaba jodido. Pero no te lo entendimos, baby. Muchísimas gracias. Yo creo que ya se ha estado en un momento. Gracias. Me pueden encontrar en Instagram como flor.alvarez.oficial. Ahí con un poco de fin música. Para el que le interesa, este tema se llama Felices por Siempre. Es de María de Serra. Y nada, hoy voy a estar contando. Y se pueden tirar con el abrazo de los chicos. Yo estaré aquí con el plato. Y no me parecen los aplausos.